La mentira que a ti te quiero, nos la has disparado Te lo juro, hoy mal santa, que nos hoy casamos Es aquel que a ti te quedando, que de la vista La mentira que a ti te quiero, nos la has disparado Te mandaste sin decirme nada, que de la vista son Y vengaste enamorando a mi corazón Algún día, quieras Dios que sepa, toda la duda La mentira que a ti te dijeron, juro que no es realidad Te mandaste sin decirme nada, que de la vista son Y vengaste enamorando a mi corazón Y vengaste enamorando a mi corazón La mentira que a ti te quiero, te juro que no es realidad La mentira que a ti te quiero, te juro que no es realidad La mentira que a ti te quiero, te juro que no es verdad